Hola chengos que tal como estáis bienvenidos un día más al rincón coreano en el que te explico las últimas novedades del entretenimiento coreano de esta semana pero antes de empezar recuerda suscribirte darle a la campanita para no perderte el contenido que voy subiendo habitualmente y así ir creciendo nuestro canal y empezamos el noticiero de hoy con un estudio realizado recientemente y que ha causado bastante inquietud en la comunidad internauta referente concretamente a las artistas femeninas del entretenimiento coreano en unos tiempos en los que la tecnología avanza a pasos agigantados y en los que las IAS se han convertido en una parte importante de la sociedad y la creación de contenido el problema de los deepfake ha aumentado la preocupación sobre el alcance de éstas para poner un poco de contexto los llamados deepfake son vídeos de personas en los que se ha cambiado la cara o el cuerpo digitalmente para que parezcan otras personas generalmente usados para difundir información falsa pero y esto que tiene que ver con corea pues resulta que un estudio reciente de 2023 de home security heroes el 98% de estos vídeos deepfake están realizados para uso no por usando las caras de las ídolos femeninas en cuerpos de artistas de cine para adultos además en 2023 hubo un total de 95 mil 820 vídeos de este estilo en línea lo que ha supuesto un aumento del 550 por ciento respecto a 2019 además el 99% de estos vídeos no por estaba tomado como referencia a mujeres siendo el 53% de las personas objeto de este contenido no por actrices y cantantes surcoreanas el género más usado por nacionalidad y género la segunda nacionalidad más atacada es la de eeuu con un 20% mientras que japón ocupa el tercer lugar con un 10% el informe también enumera las 10 personas que suelen ser objetivos de este tipo de modificaciones digitales y aunque no se reveló la identidad de cada artista por la sensibilidad de los datos se incluyeron la nacionalidad y la profesión de las 10 mujeres 8 eran cantantes surcoreanas muchos comentarios apuntaban a que un programa de este tipo tomando sólo una imagen de rostro clara suele llevar menos de 25 minutos por lo que el control de este tipo de contenido es complicado y el total de visitas de los 10 principales sitios web de este contenido deepfake superó los 303 millones lo que muestra la prevalencia de este tipo de consumo y tú qué piensas de los deepfake dímelo en los comentarios y vamos ahora con otra noticia también relacionado con la imagen de las celebridades en este caso de una celebridad deportiva se trata de la empresa surcoreana de pérdida de peso lluvies conocida por haber realizado cambios importantes de celebridades coreanas como shindong de super junior o pak bom de 21 entre otros que ahora se enfrenta a una reacción de los internautas y es que se ha revelado que la estrella de voleibol kim jong-kyung es la nueva cara visual de la marca noticia publicada por los medios coreanos el pasado 29 de marzo kim jong-kyung es un atleta de clase mundial cuya dedicación a su deporte la convierte en el epítome de la coherencia y la diligencia lluvies también se ha dedicado durante mucho tiempo a brindar valores inmutables de salud y bienestar a nuestros clientes creíamos que nuestras filosofías inquebrantables contra las tendencias y basadas en lo básico estaban alineadas y por eso contratamos a kim jong-kyung para que sea la cara exclusiva de nuestra marca lluvies sin embargo con el contenido que ya se ha publicado algunos internautas coreanos están expresando confusión e incluso un cierto descontento en parte porque algunos argumentaron que la pérdida de peso de kim jong-kyung proviene de un trabajo real mientras que la empresa suele usar métodos extremos pero esta semana no han sido criticadas sólo páginas web o empresas puesto que también hemos tenido una buena relación de artistas del mundo del entretenimiento y empezamos la ronda con kwan nara que recientemente reveló que una de sus integrantes de hello venus fue atrapada en una discoteca algo que comentó el 25 de marzo en el programa de youtube de xin tong yu es así como dijo que vivía con mis miembros en el dormitorio por lo que sólo veía a mis miembros hubo momentos en los que queríamos salir pero no podíamos con nada además con nada reveló que una vez ella y sus miembros se habían escapado de ir de discotecas y que los miembros le habían dicho a su manager que iban a una casa de baños éramos adultos y queríamos ir de discotecas fuimos a un club en gangnam una de las integrantes de mi odny dijo que nos llevaría así que le mentimos a su manager y le dijimos que íbamos a la casa de baños los cuatro miembros adultos fueron luego al club y dos de los miembros menores fueron a la casa de baños desafortunadamente reveló que las habían atrapado puesto que una de sus compañeras dejó su segundo teléfono una de las integrantes incluso preparó un segundo teléfono pero lo dejó en el auto lo que llevó a que nos atraparan nos llamaron a todos a la sala de práctica y tuvimos que entregar nuestros teléfonos y se nos prohibió incluso ir a la sala de práctica durante una semana lo cual no nos importó una historia realmente curiosa que muestra nuevamente las restricciones que tienen las agencias para sus artistas y como éstos intentan salirse de ellas y otra artista que en este caso fue filmada mientras su esposo la llevaba con unas copitas de más es Cho Jaehyun que según los informes el 26 de marzo fue filmada siendo sacada de un establecimiento por su esposo Yu Shao Wang y es que resulta que la actriz estaba demasiado borracha y no se aguantaba en pie por lo que su marido tuvo que tomarla en brazos para llevarla al coche de vuelta tras haber estado bebiendo con amigos temprano por la mañana mientras el hijo de la pareja que dormía profundamente fue llevado a su casa cuando la imagen se volvió viral Cho Jaehyun acudió a su cuenta de huevo para dar las gracias a su marido a lo que éste respondió que la cargaría para siempre los internautas elogiaron a la pareja por su dulce interacción pero no ha sido la única en recibir el apoyo de la comunidad internauta puesto que un día aparentemente normal en Sydney dio un cambio de 180 grados cuando dos miembros del grupo Ichi, Ryujin y Yeji estaban frente a la ópera de Sydney durante su gira Born to be momento capturado en vídeo por parte de un fan en ese momento un gesto de Ryujin fue el que creó la polémica puesto que parecía que mostrar el dedo medio seguido por el gesto de Yeji como de apartar rápidamente el gesto lo que creó risas entre ambas el fragmento circuló rápidamente y los fanáticos analizaron el incidente y más tarde Ichi publicó un vídeo en instagram que confirmaba que realmente eran ellas lo cual aumentó la especulación sin embargo el giro llegó cuando una publicación con más de 82 mil visitas presentaba una imagen más clara del incidente en el que se sugirió que Ryujin simplemente estaba haciendo un dedo en forma de corazón un gesto típico al posar para fotos en Corea es así como los internautas saltaron en defensa de Ryujin y muchos acusaron a los fans de tener un doble rasero a la hora de juzgar a los ídolos masculinos a quien según dicen se les permite más y a las ídolos femeninas más miradas con lupa y vosotros chingos pensáis que hay una diferente visión de un mismo gesto según si lo hace un ídolo masculino o femenino y de una verificación de hechos pasamos a otra en este caso del posible beso de Minji de New Jeans a una fan Minji integrante femenino de uno de los grupos de moda estuvo recientemente en una firma de fans en Beijing en el que se la mostró disfrutando mucho mientras estuvo interactuando con los fanáticos y respondía a las preguntas y solicitudes que estos hacían sin embargo de entre todas las peticiones hubo una que dejó sorprendidos a los fanáticos puesto que se veía a una de ellas que le hacía una petición concreta tras esto Minji se acerca a la fanática y aparentemente le daba lo que se interpretó con un beso en la mejilla a la fan es por eso que los ojos celosos intentaron aclarar si realmente se trataba de un beso y sorpresa finalmente se demostró que era algo distinto y es que resulta que la fanática simplemente le mostró el perfume que tenía en la muñeca a Minji a lo que ella procedió a olerlo y tras esto olió el cuello para sentir bien el perfume que la fanática quería mostrarle y es que las cosas a veces no son lo que parecen y como yo sé que estáis esperando la noticia turbia de la semana vamos con ella el 1 de abril sports jeong yang informó que se alegaba que el bailarín llamado ei del programa tuvo relaciones inapropiadas con una menor que apareció en el programa strip woman fighter 2 según un conocido de ei líder de uno de los equipos de baile ella había seleccionado a la menor vi para representar a su equipo en el programa sin el consentimiento de los demás miembros de su equipo momento en el que comenzaron su relación tras esto hubo una pelea dentro del grupo lo que hizo que se enfrentaran el bailarín ei que negó todas las acusaciones el miembro ei le mintió al equipo hasta el final e incluso después de que dejamos el equipo nos usó para ganar simpatía no quiero enterrar sus acciones moralmente incorrectas por favor proteja los sueños de los miembros cuando se supo la noticia los medios intentaron contactar con el ídolo y este negó todas las acusaciones de los miembros alegando que eran falsas y que la agencia del grupo está preparando una declaración quedamos a la espera de prontas noticias pero si un caso se ha vuelto complicado estos últimos días este es el de la ex integrante del grupo tiara llamada arum y del que tenéis un vídeo documental con todo el caso en el canal que os dejo en la descripción y es que las últimas noticias del caso nos mostraban como la artista había tomado una decisión extrema que la había dejado completamente inconsciente y que hubiera ido a peor de no ser por su novia actual que la llevó rápidamente a urgencias el 27 de marzo con todo según un informe exclusivo de spot tv arum recuperó la consciencia algo que hizo saber dejando un comentario en un vídeo de youtube sin embargo el vídeo más allá de presentar una celebración por recuperar la consciencia fue un ataque a un youtuber llamado y jing ho que hizo un vídeo acusando al actual novio de arum de intentar extorsionar a sus seguidores algo que ella dijo que había sido por un ataque cibernético un hacker presenté una demanda por abuso infantil es fascinante que esto sea lo primero que veo después de recuperar la consciencia te demandaré por difundir información falsa arum además el youtuber afirmó que el novio de arum dijo a sus seguidores que ella estaba embarazada y hospitalizada y que necesitaba dinero para la cirugía y los gastos hospitalarios pero la movida no termina aquí puesto que el artista publicó varias publicaciones en instagram hablando de su salud agradeció y se disculpó con todos sus fans por la preocupación e informó de que su cuerpo se estaba aún recuperando pues a todo esto se añadió una nueva víctima llamada kim da un y es que según kim afirmaba haber enviado alrededor de 22.300 dólares arum aunque debemos recordar que la artista días antes ya había advertido a sus fanáticos que un hacker estaba intentando estafar a sus seguidores haciéndose pasar por ella misma y que no dieran dinero por si acaso tras otra publicación arum abordó directamente las afirmaciones que decían que lee el youtuber había contactado al hacker que estafó a la gente a través de las redes sociales de arum algo que mostraba con una captura de pantalla arum por otro lado aclaró que el hacker no ha sido atrapado y continúa accediendo a sus cuentas personales y se dirigió a juan admitió que había pedido dinero prestado en una ocasión pero que su novio se lo había devuelto todo en una tercera publicación arum publicó algunas de sus conversaciones con las supuestas víctimas mostrando evidencia de estar en contacto con ellas también arrojó luz sobre su lucha personal con la estafa de este hacker admitiendo que ha puesto tanto a ella como a su novio en una tremenda presión financiera por lo que ha pedido ayuda a las autoridades pertinentes y lanzó una advertencia a sus acusadores y al hacker por acosar además a la familia de arum concluía la publicación denunciando a algunos de los cómplices de su ex marido por acosarla a ella y a su novio aludiendo que fueron ellos quienes difundieron el rumor de que eso era un depredador es así como con el caso abierto arum ha mencionado que en el futuro se centrará en conseguir asesoramiento legal en lugar de publicar actualizaciones en instagram pero chingos pensáis que esta ha sido la noticia de la semana pues ni mucho menos porque estos últimos días se ha hablado sobre todo de la rotura del mes o quizás del año y es que recientemente karina daespa y el actor y je un han roto su relación supuestamente tras cinco semanas desde que se anunciara que estaban manteniendo una relación así lo confirmó un informe exclusivo de tenacia que decía que la razón de la ruptura había sido que ambos habían recibido mucho dolor mental debido a los comentarios maliciosos dirigidos a ellos el fin de la relación se ha producido cinco semanas después de que el pasado 26 de febrero la agencia dispatch revelara que la cantante y el actor estaban en una relación algo que algunos fanáticos no se tomaron bien y decidieran organizar un boicot contra ella lo que llevó a karina a escribir una carta de disculpas a sus fanáticos que no fue bien recibida tras esto cgs studios confirmaba la noticia el actor y je u decidió terminar la relación para poder concentrarse en el trabajo que actualmente está filmando los dos seguirán siendo buenos colegas y se apoyarán mutuamente saludarán a sus fans con buenas actividades a través de sus respectivas avenidas en el futuro por favor muestre su interés y apoyo estudios cgs poco más tarde SM entertainment confirmó también la ruptura de la pareja desde aquí les mando mis mejores deseos de que encuentren aquello que anhelan y ahora sí vamos con las noticias cortas de interés empezando por somi que el pasado 27 de marzo reveló la creación de su nueva marca de maquillaje de belleza llamada cliff que ha sido criticada por el precio de algunos de sus productos en especial la paleta de colores que costaba unos 32 dólares algo que muchos internautas consideraron demasiado caro puesto que el estuche es demasiado básico y es una paleta de colores básica cuadruple por otro lado se ha revelado que kim sohyeon protagonista de la serie queen of tears recibe el pago por episodio de alrededor de 600 mil dólares es así como los internautas han estado haciendo cálculos de los ingresos del actor revelando que por el total de 16 episodios que tiene la serie el artista recibirá alrededor de 9 como 55 millones de dólares una cantidad que ha impactado a los seguidores puesto que el presupuesto de producción conocido para el drama es de tan solo 29 como 9 millones de dólares nuevos casos de acoso escolar el primero de ellos hace referencia al programa island que se está preparando para comenzar pronto y en el que muchas concursantes ya han comenzado a ganar popularidad tras publicarse los perfiles de las mismas sin embargo a medida que el programa va tomando forma un internauta ha acusado a la concursante kim un che de acoso escolar juntando una foto de la graduación del artista como prueba con todo wake one entertainment aún no ha respondido a las acusaciones y por otro lado tenemos a son hay un que ha sido puesta en el punto de mira el pasado 1 de abril por parte de la cadena de televisión jtbc tras informar que una popular actriz de apellido es había sido acusada de violencia escolar así un aviso de la presunta víctima afirmaba que la señora es estaba en tercer año y que los había llamado y tras esto fueron a un parque infantil en el que la señora es empezó a bofetear los durante 90 minutos sin parar el informe adjunto una foto de la señora es con la cara borrada a lo que los internautas descubrieron casi al momento que se trataba de la actriz el caso sigue abierto pero para terminar con un buen sabor de boca vamos con la actriz era miran que recientemente ha salido en un reportaje fotográfico de la famosa revista cosmopolitan y que compartió en una entrevista acerca de la sesión que pidió específicamente a los editores que no hicieran ningún cambio a las fotos puesto que quería mostrar al público que las actrices tienen su parte más glamorosa pero que también tienen su lado más ordinario y nos alegramos porque las fotos han salido increíbles y ella aparece espléndida mis aplausos y hasta aquí el noticiero de esta semana si os ha gustado le podéis dar al me gusta compartirlo y ponerme vuestros comentarios que esto ayuda mucho a crecer este humilde canal muchísimas gracias yo soy Berto y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!